Parece que Sammy Saint todavía está corriendo, pero le damos la bienvenida a mi invitado campeón de intercontinental, Ricochet. Ricochet, la gente te llama impecable y hoy defiendes... Sí, tu título lo que trae es campeón del fútbol y Jinder Mahal. Vamos, ves a Jinder, es un tipo malo, es un tipo que se impone, pero lo que yo veo cuando miro a Jinder Mahal es a alguien más que simplemente no puede estar a la par con mis habilidades cuando yo entré a ese ring. Yo veo a otro tronco de hombre que está listo para que yo lo tale. Mira, Kayla, la razón por la que me llaman impecable no es porque yo sea perfecto, es porque yo lo hago lucir perfecto. Vamos, el punto final es este, esta noche, este hermoso título no se va a ninguna parte, solo observa. Impecables. Esta entrevista yo creo que le iba a hacer, pero mejor no digo nada, no se la merecía. Pero, papá, va a competir contra un hombre que ha sido campeón de WWE, que se sabe todos los trucos del libro. La siguiente competencia está pautada, una caída y es por el campeonato intercontinental. Introduciendo primero, con un peso de 207 libras, es el campeón intercontinental Ricochet. Sin quitarle talento ni méritos a este hombre, que sí, puede ser muy impecable. No olvidemos que ese título lo tiene gracias a las marramucias de Johnny Knox. Para que no esté huyendo del ring. Pero bueno, si son leñadores, a lo mejor también van contra de Drew McIntyre para que no huya él. ¿Cuándo ha huido Drew McIntyre? Ah, bueno, esa es otra pregunta que no te puedo responder en este momento porque estoy nervioso. Y su oponente, acompañado al ring por Shaquille, es el Maharaja moderno, Jinder Mahal. El dueño de la corbata, ex campeón de WWE con misión. Es cierto, WrestleMania pasó y nadie me miró a mí. Nadie me dio mi momento de WrestleMania. ¿A ti, Marcelo? Estoy hablando como si fuera él, chico. Yo siento como si fuera él. Me preocupo como si fuera él. Como que me duele lo que le duele a él. Dejo el mapito. Yo pensé que ibas a lanzarte un Pat McAfee. ¿Querías entrar al ring? No, que va. Yo soy muy valiente para eso. Me voy a correr. Por eso soy valiente. Bueno, amigos, lucha por el campeonato intercontinental. Oye, yo veo al Maharraya y pienso en aquella prisión Punjabi. Contra Randy Orton. Oh, ojo, ojo. Y ganó. Oh, qué bonito su ton. Además, ganó esa lucha. Ojo, también estaba ahí el papá, el Pacano Orton de Randy. Bueno, yo cuento la historia como es. Ni hablar de los gigantones que se presentaron tampoco. Vamos a, vamos a, vamos a dejarlo. Yo cuento la historia como es. Y me preguntan cómo llegó Gustavo de Colón. América, digo, en platillo volador. Yo sé la verdad. Qué marropa, viste directamente en la cabeza. Sabe mucho, te lo dije. Sabe, eh, todos los trucos del libro. Qué buenas estocadas con la rodilla. Ya, 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 ya. Ya, ya. Aquí se lo dijo. ¡Oh! Desde las cuerdas. Quiso protegerse. Pero no lo pudo. Uno. Y dos. Y... Cerca. Cerca, Maharraya. Cerca, Maharraya. Qué manera de lanzarlo en punita. Mira esto. La elevación. Utilizando las cuerdas a su favor. Y a... Yo creo que Ricochet venía bastante confiado. No se esperaba esto que le están dando. Ajá. El Maharraya buscando la corbata. Pero primero quiere desnucarlo. Mira, mira. Es una variante. Sí. Ajá. De candado cobra. A la cabeza. Ricochet en efecto es un individuo impecable, pero impecablemente lo están torturando. Ahora mismo. Mira esto. La diferencia de tamaño, obviamente, es muy importante. El Maharraya la estaba usando bastante a su favor. Ojo. No se descuidan de Ricochet, que es un hombre demasiado ágil. ¡Ay! Para que lo diga. Con la patada directamente. Las buenas piernas. Y se pone de pie como un látigo. Como superhéroe. Ya le lleva 60 libras. Mira eso. Qué plancha cruzada bonita. Viste cómo cierra el cuerpo en el aire. Y mortal atrasco plancha. Parte de su arsenal. Bonita la movida. Uno y dos. Y para retener, no lo logra aún. Lo rápido que quedó de pie. La verdad que es impresionante lo que puede hacer. ¡Este hombre! ¡Qué va! No hay rodilla. ¡Majarraya! ¡La colbata! ¡La colbata! ¡No! Dice que no. Ricochet lo revierte rápidamente. Dice que no. ¡Majarraya! ¡Ey! ¡Haga! ¡Uno y dos! ¡Aquí sostenimiento pantalonil! Que no sé cómo logró. ¡Cariparse de esa ricochet! ¡Ay! ¡Dios mío! Con la rodilla para retenerlo. A buscar el sentón. 6.30 de seguro. Pero bueno, Chanky. También estás ahí. No, no sé. Una ayudita de vez en cuando. Tiene listo. ¡Ah! Pero por favor. No se lo chico. Es lo hable. Esto es para descalificar el combate. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Oh! Con planchita cruzada se los llevó a los dos. Olvídate, Chris. Se encarga de cuánto retador venga. Lo ha dicho. Lo ha cantado. Y lo respalda con lo que hace en el ring. Y la cuenta. La cuenta para ambos. Majarraya regresado de mala manera. En este momento no se pertenece. Buscando altura Ricochet. El universo está encendido. La familia en casita lo goza. Ahora sí. Se va a disparar. ¡Oh! ¡Tú! ¡Oh! ¡Qué estrella jugada con plancha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y dos! Creo que está buscando el número tres. Porque aquí está el ganador y todavía campeón intercontinental. ¡Rey Cochet! Y más allá de eso, no puedes decir nada más. Bonita Shooting Star Press para cerrar con brocha de oro. Este muchacho es fabuloso. Formidable. Increíble. Mira, no encuentro palabras para describirlo. Sin embargo, nada me va a quitar de la cabeza lo que vi. Y es la forma en que injustamente ganó ese campeonato intercontinental. ¡Se lo merecía! ¡Dale, qué tarde! ¡Se lo merecía! ¡Claro que se lo merecía! ¡Pudo haberlo hecho solo! ¡También! ¡Lo hizo solo! ¡No! Desafiando la gravedad. Especialidad de la casa. ¡Wow! ¡Bueno! Vamos a ver qué hacer más a raya para conseguir otra oportunidad en algún momento porque la merece también. Pero por ahora Ricochet sigue gobernando como campeón intercontinental. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!